El libro de la sabiduría Los malvados dijeron entre sí, discurriendo equivocadamente Tendamos una trampa al justo Porque nos molesta y se opone a lo que hacemos Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley Nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados Presume de que conoce a Dios Y se proclama a sí mismo, hijo del Señor Ha llegado a convertirse en un vivo reproche de nuestro modo de pensar Y su sola presencia es insufrible Porque lleva una vida distinta de los demás Y su conducta es extraña Nos considera como monedas falsas Y se aparta de nuestro modo de vivir Como de las inmundicias Tiene por dichosa la suerte final de los justos Y se gloría de tener por Padre a Dios Veamos si es cierto lo que dice Vamos a ver que le pasa en su muerte Si el justo es hijo de Dios Él lo ayudará Y lo liberará de las manos de sus enemigos Sometámoslo a la humillación y a la tortura Para conocer su templo y su valor Deremoslo a muerte ignominiosa Porque dice que hay quien mire por él Así discurren los malvados Pero se engañan Su malicia los ciega No conocen los ocultos designios de Dios No esperan el premio de la virtud Ni creen en la recompensa de una vida intachable El Señor está cerca de los atribulados El Señor se enfrenta con los manechores Para borrar de la tierra su memoria Cuando uno grita El Señor lo escucha Y lo libra de sus angustias El Señor está cerca de los atribulados El Señor está cerca de los atribulados Salva a los abatidos Aunque el justo sufra muchos males De todos los libra el Señor El Señor está cerca de los atribulados Él cuida de todos sus huesos Y ni uno solo se quebrará El Señor redime a sus siervos No será castigado Quien se acoge a Él El Señor está cerca de los atribulados Evangelio según San Juan En aquel tiempo andaba Jesús por Galilea Y no quería ir a Judea Porque los judíos intentaban matarlo Estaba próxima la fiesta judía de los tabernáculos En cuanto sus parientes subieron a la fiesta Él también subió No públicamente Sino como de incógnito Dijeron entonces algunos de Jerusalén No es este al que buscan para matarle Pues habla en público con libertad Y nada le dicen ¿Habrán reconocido acaso los jefes Que este es el Cristo? Pero este sabemos de donde es Mientras que cuando venga el Cristo Nadie sabrá de donde viene Mientras Jesús enseñaba en el templo Exclamó Ustedes me conocen Y saben de donde soy No he venido por decisión propia Pero aquel que me envió es verdadero A quien ustedes no conocen Pero yo si Porque yo procedo de Él Y Él me ha enviado Buscaban cómo prenderlo Pero nadie le puso las manos encima Porque aún no había llegado su hora Y Él me ha enviado